Aquí estamos de vuelta, abrimos tercer y último bloque en esta edición número 27 de la tertulia de Canal 10 Televisión con nuestro equipo titular que está ahí bien ensarzadito con muchos temas de interés Verónica Meseguer de Coalición Canaria, Valentín Correa de Nueva Canaria, Noelia González del Partido Popular y Lázaro León del Partido Socialista 30 segundos, 30 segundos para cambiar de asunto Santa Cruz está sucia ahora Déjame decirle a los espectadores que antes de irnos a Publia estábamos hablando de este año municipal de este año de nuevos gobiernos municipales y se nos había ido esto por otras cosas Así que venga, vamos, 30 segundos Santa Cruz no puede estar más sucia porque se estaba limpiando hasta que llegó el estado de alarma Es verdad que con el estado de alarma, con el estado de alarma, pues hay muchos servicios que se suprimen Con el tema de Carmendelia, Carmendelia hizo una fiesta, permitió una fiesta, no la hizo ella, la permitió en el estado de alarma Patricia ayer lo que hizo con Sambudio fue festejar que gracias a ella, a un gobierno, le cobraron a Plasencia Los que crearon el problema de las Teresitas ¿Tú te acuerdas de una Teresita que se suele sintonaria? Sí, sí me acuerdo No hay que recordar No me interrumpa tú también, que ya que tenemos ya con Verónica O sea, lo del tema, sé por dónde vas, lo del tema de tomarse una copa de champán que yo hubiese precedido vino naturalmente Y si es del norte mejor, pero bueno, ellos decidieron champán, no pasa nada Fue para festejar la que lo que no ha hecho colisión que ha hecho mucho tiempo Lázaro, la doble vara de medir, chico, la doble vara de medir del sol No, pero no es que no es lo mismo brindar en fase 3, que estamos en la última fase, brindar a hacer una fiesta en pleno estado de alarma ¿Cómo que no es lo mismo, chico? Es la doble vara de medir ¿Cómo va a ver? ¿Qué es lo que le interesa? Vamos a ver ¿Qué te dicen? A ver, que son responsables y son modelos también Se han pasado los 30 segundos No puede ser lo mismo porque nosotros... La doble vara de medir No puede ser lo mismo porque nosotros en estado de alarma no hicimos tertulia Dejen que opinen Valentina y Noelia Al final retomamos el tema de lo que hemos hablado durante todo el tema Menos mal que estamos intentando separar la política de la justicia Y menos mal que no se judicializa la política Porque claro, ahora sí ha sido Y mira que el Partido Popular en esto no tiene nada que decir porque no ha estado gobernando Pero ahora sí tiene que ver... Sí, sí estuvo gobernando cuando empezó el expediente Cuando empezó el expediente, claro que sí Y se tuvo que también... Tuvo que ir como... Sí, sí, pero que digo... Pero digo, sí claro, y se personan cuando se tienen que personar con tu caso que estaba en manos de la justicia Pero digo que ahora sí lo ha conseguido Digo, devolverle a los 95 millones Y como no estamos judicializando la política Estos 95 millones sí los ha conseguido... No, y que le van a poner una plaza a la jueza Le van a poner una plaza a la jueza Es decir, no habrá sido ella en cualquier caso Pero bueno, el mal que ha sido ha sido Santiago Pérez Que fue quien metió a hacerlo en la casa No habrá sido ella, como digo, en su persona Habrá sido ese proceso judicial que ha culminado en eso Pero que Patricia viene de la rama de Santiago No ha sido ella No es nada De hecho, Santiago publicaba estos días una foto con Patricia Es que Patricia Hernández... Era simbólica, se ha roto Por eso es la misma manera de trabajar De preguntar a... Yo lo que digo... A ver, no espera a Lázaro Claro, que los 30 segundos de Noelia no han acabado Y faltan las nuevas lentinas De todas maneras, no conozco cómo está la situación actual de Santa Cruz Si está más limpia o más sucia que antes Lo que sí es una pena es que antes y ahora estuviera sucia En cualquier caso, tampoco estoy de acuerdo que podamos decir Que la culpa de que esté más sucia o menos sucia ahora Que a mí, de verdad, no creo que sea un tema Pero que esté más sucia o más sucia Porque la salud dice que hemos estado en un estado de alarma Y hay servicios que no se han podido llevar a cabo Pues tampoco es verdad Porque los servicios... No, ya no se llevaban a cabo antes No puede ser que todo sea culpa de la pandemia Porque los servicios mínimos como el de la limpieza, por ejemplo Es un servicio que ha sido mínimo Y que se ha quedado establecido Absolutamente mínimo Y establecido, quiero decir No podemos decir que la excusa de que no esté limpio Ha sido porque ese servicio no se haya prestado a los ciudadanos Porque como servicio mínimo Hemos tenido que estar... Lo digo porque también mi ayuntamiento ha tenido que estar Seguir gestionando esos servicios como mínimo Y con la recogida de basura, la limpieza de las vías No podemos decir que estén sucias por culpa O darle ahora la excusa a la pandemia No puede ser, inevitablemente, de que no puede ser por ese motivo Si está más sucio o más sucio, no lo sé Lo que está claro es que debería estar limpio Y claro, sí que es verdad que utilizamos distintas varas de medir según nos interesa Señores, que ahora que estamos en una fase 3 A la vista de una nueva normalidad Efectivamente mejor Y mejor para todos Porque se ha regulado esa crisis sanitaria Y tenemos menos casos de coronavirus Ahora son distintas varas de medir Estamos en un estado de alarma Que todavía está hasta el día 22 Y que obliga a mantener una distancia Y obliga a tener unas mascarillas Cuando no se cumplen esas distancias De un metro y medio de distancia en sitios cerrados Entonces, claro, que en ese momento ahora Queremos decir que Es verdad que la situación de la comisaria jefe de la policía de Santa Cruz Fue un hecho Que no debía ser Desgraciado en ese momento En plena pandemia No ha acertado Y que es verdad que acabó como terminó Pero tampoco podemos decir ahora Que porque estamos en un estado de alarma Que no ha terminado Y que yo creo que no es Desde luego una fotografía La más adecuada Brindando en este momento Con todos los problemas que hay En plena pandemia Con mejores cifras Evidentemente De casos de muertes De coronavirus para todos Pero en plena, como digo, todavía pandemia En pleno estado de alarma Con la que nos ha caído Y con la que nos viene todavía Por caer Y solamente por respeto A los miles de muertos Que hemos tenido en este país Y también en Canarias Yo creo, sinceramente Que la fotografía No es la más acertada En este momento Valentín Bueno, yo para salirme un poco Y volver al origen Del punto de la orden del día Del orden del día Primero que nada Pues alegrarme Valentín siempre nos centra Alegrarme Como lo deberíamos hacer todos De que la justicia Haya restituido los derechos De la ciudadanía Que es devolverle el dinero A los ciudadanos Exacto Vamos a dejarnos de méritos Y meritillos conseguidos Porque al final Esto lo ha conseguido La justicia Exacto Los políticos Y ganan la ciudadanía Con más o menos suerte Con no estorbar A veces Hacen ya bastante Por eso decía yo Que haberlo conseguido Ahora el alcalde San Juan Pues bueno Yo los meritillos Cada uno que se los atribuya Y los discutan Yo me alegro De que la justicia Haya restablecido El derecho de los ciudadanos Que era Recuperar ese dinero Y en buena fe Ya lo han recuperado Y creo que me alegro Porque Creo que es parte De la función De la política Asistir a la justicia Para que eso se produzca Y saliéndome ya De ese tema Me vengo ya De la refinería Para arriba O de la refinería Para el sur Para el sur Hablando de Hablando del año De los ayuntamientos Va a ser un año Duro Va a ser un año duro Estamos hablando De Según datos De la consejería De hacienda 590 millones De pérdidas De ingresos Por parte De los ayuntamientos Bajan los ingresos ¿No? A las entidades locales 590 millones Entre cabildos Entidades locales Que son cabildos Y ayuntamientos Y ese dinero Se va a dejar de ingresar Y no hay forma De compensarlo Y todavía no está autorizado En la utilización De los ayuntamientos Correcto Es una lucha Que hemos tenido Los ayuntamientos Y los cabildos Tienen 3200 millones En superávit Madre mía Ustedes saben Lo que significa 3200 millones De superávit 3200 millones De euros Es que es que Es que es Datos de Perdona un segundo Para terminar la exposición Se está solicitando Para que los ayuntamientos Puedan tener No un aumento del gasto Sino una compensación De la falta de ingresos Exacto Porque endeudarlo Si ya tenemos dinero Que se permita Ese gasto Porque no Estamos hablando De aumentar el gasto Los ayuntamientos Si valoramos El año El año natural Los ayuntamientos Gestionaron La primera El primer semestre El último semestre Del año Con un presupuesto Pues que en algunos casos Por nuevos gobiernos Han adquirido Pero Pongámonos en situación Que el presupuesto Es de enero Del 2020 El presupuesto nuevo Donde se empieza a funcionar Y en marzo Tenemos un estado De quiebra técnica De un cero Un parón Total de la economía Y esto ha cambiado La regla de juego Entonces vamos a tener Que cambiar Los presupuestos municipales Si o si ¿No? Entonces Estamos hablando De 520 millones de euros De De dejar de ingresar Y no hay forma De compensarlo Bueno, sí Que permitan El superávit A las administraciones Lograr De la sentencia De carreteras Que están en el superávit Del 18 Que eso también hay que pelear Que eso lo hemos ganado Y nunca nos lo han devuelto Y nunca nos lo han devuelto A los millones de carreteras Ha ido a la deuda Y espera Te he pedido una cosa Con respecto a lo que dice Que efectivamente Para que veas la incongruencia A veces de algunos Como hacen Como engañan Si estamos hablando De superávit Si estamos hablando De superávit Y que tenemos dinero Superávit Es porque no había deuda Ni en el cabildo Ni en el gobierno No es por eso ¿Vale? Es por una ley Hay que explicar Que es por una ley El superávit Si no no tuviéramos Superávit Y gracias a que tenemos Ese superávit Ahora lo que reclamamos Hay que dejarlo Porque a los ayuntamientos Pero déjenme dar el dato Para todos nuestros telespectadores A los ayuntamientos Y a los cabildos No se les deja utilizar Todavía ese superávit No hay norma Que diga que sí Pero a las comunidades autónomas Hemos conocido esta semana Que sí, ¿no? A través Comunidades Navarra País Vasco Y Canarias ¿Y por qué? Porque hemos sido cumplidores Y lo hemos hecho Claro Porque si no somos cumplidores No hay superávit Hay que mirar Hay que mirar varias connotaciones También es verdad Nosotros fuimos cumplidores Hicimos las cosas bien No, Verónica Sí, oye Pero la salud También es verdad No es que me limita yo Son los datos De verdad Son datos Pero yo no estoy diciendo Que el superávit Lo que estoy diciendo Es por qué se le dé a la utilización Es porque Porque probablemente Canarias lo pasen mal Si no se lo dejan Pero yo no te estoy Verónica Que no te estoy diciendo Que superávit No exista Claro Lo que estoy diciendo Que tenemos un problema Efectivamente Somos una región ultraperiférica Y ultradependientes Del turismo Todas las comunidades Tenemos unas condiciones Diferentes Y hemos reclamado La utilización de superávit Canarias Tiene un problema más grave Que otra Al momento de nacionalizar No, no Muy bien Al final Lo voy a llevar A la parte nacional Igual que lo superávit Si no lo vamos a decir Gobernando Santa Cruz Sean de coalición Sean de Nueva Canarias Es por una ley Presupuestaria de Montoro Mira Y te voy a decir una cosa Y te voy a decir una cosa Las Canarias Porque nos gusta Nos gusta Mirar siempre Las pocas comunidades Que hicimos su trabajo Verónica Es por una ley Presupuestaria Si no te hubiéramos Igual que los demás Son datos No me alimento yo Pero es que Hay que ir a los datos Verónica Que la ley presupuestaria Que vamos a ver Que los superávit En toda España están Pero por una ley exigida Si no lo tuviera Si no lo ayuntamiento Tiene en bancarrota Porque nos gusta acordar De que el Papa Estado Nos debe cosas De acuerdo Nos debe dinero Es cierto Pero también deberíamos ser Deberíamos ser conscientes Deberíamos ser conscientes Que cuando los ayuntamientos Se van a la quiebra Quien los rescata Es el Papa Ayuntamiento Perdón Papa Estado ¿Qué quiero decir con esto? Que el ayuntamiento Tienen que utilizar el superávit? Sí, pero con una serie de condiciones A mí no me vale A mí no me vale Que el superávit sea para fiestas Con liquidez Por ejemplo Que son la primera barrera Que va a pasar con las fiestas Bueno, depende de dónde Porque Nico Quieren hacer los achitos Que no se pueden celebrar Por responsabilidad Pues voy a decir una cosa El ayuntamiento Nico Que no se van a celebrar Pues voy a decir una cosa El ayuntamiento Nico Está organizando La subida del amparo Y los achitos Con un plan de seguridad O sea Yo me imagino que no lo dejarán Lo que están buscando Es el enfrentamiento En el estado de alarma En unos días ¿No? Sí, sí Pero sí No, no puedes aglutinar Claro que se va el estado de alarma Pero tú lo que no puedes aglutinar Yo no puedo hacer una fiesta Las bodas van a estar Contaditas y controladas Por ejemplo Aquí en la finca San Miguel Se pueden hacer unas bodas estupendas Al aire libre 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 que se llama Exacto Y puedes tener la distancia Y además hay carpa Y esto A ver, déjenme un segundo Porque sí que tengo que darles Esta información Nosotros hemos Nos preguntamos Cuál va a ser el turismo Que viene Precisamente porque Los ayuntamientos Todas las administraciones Tienen que saber Con qué dinero Con qué proyecciones Van a contar Para saber Qué ingresos de impuestos Va a haber Etcétera, etcétera Nosotros Bueno, nosotros no Nuestros compañeros de Cianadur Radio Tenerife Nuestra compañera Dulce Meneses Habló con el consejero Delegado de turismo De Tenerife Con David Pérez Que a su vez había sido Concejal de turismo En el ayuntamiento de Arona Esto es lo que contaban Los compañeros de Cianadur Radio Tenerife Acerca de lo que nos espera En materia turística En los próximos días Por lo tanto Se ha mantenido La verdad es que nada En comparación a lo que es Esta isla Y el volumen que tenemos Poca cosa Pero siempre han estado Los aeropuertos abiertos Y funcionando Y bueno A partir del día 21 Ya serán posibles Las operaciones La movilidad por ocio Es decir, por turismo Dentro del territorio nacional Y nos adelantaba El presidente Que también se hace coincidir Con la de Extranjeros Comunitarios Países que pertenecen Al espacio Schengen Que en un principio Estaba prevista Para el 1 de julio Pero que se adelanta Significativamente No nos va a cambiar mucho Esto Los hoteles Tenían Algunos No todos Porque esto No es que se reabra El destino Y vayamos a estar pensando En las imágenes Del año pasado Por estas fechas Ni mucho menos Ojalá Ojalá Pero Será muy gradual Escalonadamente Y los hoteles Que están dispuestos A abrir Los primeros días De julio Pues serán unos 30 En toda la isla Y algunos No de los más grandes Precisamente Otros sí Son Estos hoteles Con mayor capacidad Y un poco de todo Norte Sur Está todo bastante Pero en ese sentido No creo que se produzcan aperturas Antes de esa fecha Sí con el mercado nacional Que ya se empieza a mover Pero Bueno pues una vez hecho este apunte Esta nota informativa Dejamos temas chicos Yo les pido disculpas Por todo lo de hoy Vamos a acabar ya Con nuestras cáscaras de plátanos Y aguacates de oro Que saben ustedes Que desde que volvimos De la pandemia Pues en este programa Las cáscaras de plátanos Se apoyan Con documentos Visuales Con capturas de pantalla Etcétera Don Lázaro Vamos con su cáscara De plátano ¿Quién se va a meter Un rastrillazo? Voy a hacer dos en una Porque una va a ser Para Coalición Canaria Porque no Es una doble No han rescatado Durante muchos años Ni han hecho Lo que tenían que hacer Porque han dejado dormir El expediente de las Teresitas Ha tenido que venir Otro gobierno alternativo Al de Coalición Canaria Para poder recuperar ese dinero Con una cosa Porque el ayuntamiento Incluso dijo Oiga si Plasencia no paga Se le empiezan a Pagarán sus hijos O pagarán sus ededos En este caso Y eso ha sido así O sea Son documentos que están En el juzgado Y son públicos Y el segundo es para José Alberto Díaz Esteban Que ha comparado Una exterminación Vamos un poco más Y nos llama Nazis a los socialistas Por sacarlos Del nuevo gobierno Por sacarlos Porque eso ha sido así La democracia funciona así Y naturalmente El enemigo va a tirar De la coalición canaria Porque llevaba 30 años Gobernando estas islas Esta tierra Mejor dicho Tanto cabildos Como gobierno de Canarias Etcétera Y ha mezclado La O sea Ha mezclado No, no, no Para nada Yo te lo dije Antes Las mociones de censura Son legales Y legítimas Y si se cumple La moción de censura Perfecto Que los ciudadanos Después Valoren lo que tengan que valorar No hay miedo A ninguna A la moción de censura Habrán más seguramente Porque son así Entonces lo tuyo Es una cáscara De un plátano macho ¿No? Grande ahí Para que le dé pa' los dos Yo sé que José Alberto Esteban Vive de esto De que se hablen de él Y de la polémica Cosa que es normal Y yo no tengo ningún problema Con eso Ahora yo creo que se le ha pasado La frenada Porque para decir Que todos iban Contra la coalición canaria No tiene que decir Que esto era una Una exterminación Oye, como ha tenido que molestar Lo que dijo Para que Para salir Verónica Mirale la cara Verónica Es que poco más Es que le faltó decir Nasi Es que eso es como si yo digo Mañana y digo A coalición canaria En el 3% Que el exterminio No lo hemos dicho Nosotros Lo han dicho Igual hay que elevar el número Han dicho nosotros Hay palabras Tanto de gente del PSOE Como de ciudadanos Que dice Hemos venido a terminar A coalición canaria Es la palabra Eso no es un rito Ningún lado Y si es el líder Habla sobre limpieza Y los compañeros Del diario de avisos En un artículo Que yo entiendo Que es de opinión Califican a Díaz Esteban Es de lumbreras Si además Lo dice el diario de avisos Que no es sospechoso No es el diario del PSOE Perdón Hombre Si el diario de avisos Si el diario de avisos Que uno de sus dueños Es Lucas Fernández Es jefe de prensa De Miguel Cerolo Pues no lo sé ¿Te quieres justificar con eso? No, no, no ¿Sabes lo que pasa? Estoy diciendo datos Estoy aportando datos El dedo en la boca Estoy aportando datos A no ser que Miguel Cerolo Ahora y la familia de Miguel Cerolo Ahora sean de suena Venga Lázaro y tu cáscara A ver Lázaro y tu aguacate Lázaro ha dado una cáscara De plátano macho Para coalición canaria Por partida doble Sí Además con lo del tema Las Teresitas Pues mira Uno por las Teresitas Porque según Lázaro Coalición canaria No hizo lo suficiente Para recuperar el dinero De las Teresitas Y lo de José Antonio Díaz Voy a contestar Que es concejal ¿Verdad? No, es diputado Ah, es diputado Fue concejal En la anterior legislatura Voy a contestar Como un rojo De verdad Que se mande una papa Con lo que dijo Que se mande una papa De verdad Ay, como les duele No, no Que se mande una papa Porque yo soy minera Ni vengo a exterminar a nadie Al igual que yo no soy derechona Ni soy caciquista Como me dicen mucho Entiende Entiende La doble manera de medir Entiende La doble manera de medir Yo no soy ni de derechona Como me dicen a mí Ni caciquista A mí me llaman caciquista Derechona Corrupta Porque soy de coalición canaria ¿Tiene la doble manera de medir? Verónica Aquellos que te digan eso Aquellos que te digan eso Le dicen lo mismo que yo Que se manden una papa Este señor no le ha faltado el respeto a nadie Verónica Ha llamado prácticamente Nazi a nosotros Que un medio de comunicación Nos ha llamado racista No, Verónica Yo los medios de comunicación No están para eso Y ejemplo En este medio de comunicación Que es totalmente objetivo Y es capaz de comer a todos los partidos Para poder Son del 10 Son del 10 Cosas Hay otros Que lo utiliza Yo sé que a ustedes les duele No controlar los medios de comunicación Sé que les duele Porque llevan tantos años Gobernando la guerra Eso les duele a todos Que vamos El PSOE estaba huérfano Mira Yo he visto portadas Del diario de avisos En la época Yo he visto portadas Yo he visto portadas Del diario de avisos En la época De las Teresitas Llamando a Santiago Pérez De todos Lo importante Es que los medios O sea Que no nos vengamos A poner la guerra Y que no estén Del lado de nadie Exacto Es que es un poco raro Las líneas editoriales Siempre van a existir Claro que tienen que existir Pero hay una cosa clara En la sexta En la sexta Por ejemplo Se sienta En la sexta En la sexta En la sexta Para que se puedan expresar El Eduardo Que es bastante inteligente Saca sus congresiones Con la información Que no se puede Tergiversar No se puede manipular Déjeme aprovechar Para decir esto Yo En esta casa En Canal 10 Televisión Cuando damos un viaje O damos una cáscara de plátano No mis contertulios Canal 10 A través de mi persona Por ejemplo Ustedes no crean Que son cáscaras O que nuestros viajes Responden a intereses De otros Solo van a responder A nuestros intereses Que son los de ustedes Los de la audiencia ¿Vale? Y esto Lo dejamos ahí Aviso Aviso navegante Y otra cosa No necesitamos permiso De nadie De nadie Para ejercer nuestra Nuestra profesión Ni para opinar Ni para estar En el espacio radioeléctrico De la isla de Tenerife Que para eso Ya están las licencias ¿Vale? Bueno Venga Vamos Que acabamos el programa Que si no acabo yo cabreado Y todo En este caso Patricio Hernández Que lo está haciendo muy bien En Santa Cruz A pesar de que Colisión Canales Le está entrando miedo ¿Y por qué digo miedo? Por lo que están empezando a tener Los dos me han dicho lo mismo Porque Patricio Hernández Está empezando a tener ¿Cuál es yo me dice Que el PSOE tiene miedo? Y el PSOE dice ¿Pero qué tiene miedo? ¿Quién pierde aquí? ¿Pero quién pierde Que nosotros ya estamos En la posición No me haga ser cruel Que puedo ser más cruel Todavía Están aún Están hace un año Y en el gobierno Patricio Hernández Está empezando a tener Aceptación en los barrios Y en Santa Cruz Y eso les duele Porque ven a Patricio Hernández Es un enemigo Porque saben Que si llega a cuatro años Si llega a los cuatro años Bermúdez no va a ser rival Para ellas Ni Bermúdez Ni nadie De Colisión Canaria Porque la Colisión Canaria Está pasando Un descoloque total El gallo te está diciendo Que chao Gracias Lázaro Ha quedado clara Cáscara de plátano macho Para Colisión Canaria Aguacate de oro Para Patricio Hernández Vale Si Lázaro Te dejamos que puedas salir Porque tiene prisa Como todo Baja No te cueles delante de mi cámara No, no, no Bueno Vamos a seguir En el orden De este semicírculo Noelia Tú a quien le das Una cáscara de plátano Bueno Yo ya lo comentaba antes Además me habías dado Esa oportunidad Para hablar de la TF5 Y de las carreteras Y como no puede ser De otra manera Y no porque ya no se haya Solucionado ese problema Con el consejero De carreteras del Cabildo Sino Digo en particular Lo que hablábamos De ya la apertura De los dos carriles De la TF5 Sino porque en general El maltrato Que le está haciendo La consejería de carreteras Del Cabildo de Tenerife Al municipio de Los Realejos Es bastante grave Y tenemos varios frentes abiertos Con respecto a eso Podríamos hablar de otras cosas Aparte de esa de la TF5 El muro de la montaña Otros problemas Con la colocación De unas marquesinas En todo el municipio En fin En el que No nos ponemos No nos ponemos de acuerdo Y nosotros solo defendemos Evidentemente Los intereses De los ciudadanos De Los Realejos Y como digo Pues no sé cuál es el problema En este caso Que tiene En este caso El consejero Con nuestro municipio Y estamos A la espera De que todos esos problemas Los podamos ir solventando Con ese diálogo necesario Para poder Nosotros darle A nuestros vecinos Lo que nos piden Que al final Es un tema tan importante Como el de las carreteras Tenerlas en buen estado Y tenerlas abiertas Al tránsito Sobre todo de cara ahora A lo que viene Ya dejando detrás Este estado de alarma De cara a lo que viene Con la actividad Próximamente escolar Pues tenemos un problema Por ejemplo Ahí en la montaña Y por eso Mi cáscara de plátano Para esa mala gestión Que ha venido haciendo Para el señor Arriaga Muy bien ¿Y tu aguacate de oro? Mi aguacate de oro En general Bueno A colación De que ayer También En el Parlamento de Canarias Se recibía A los niños Y a las niñas Que forman parte De los consejos de infancia Y que Bueno Que los reales Ciudad amiga de la infancia Por excelencia Y que los reales Como bien dices Es ciudad amiga de la infancia Y además Bueno pues estamos de la mano De ese proyecto Con UNICEF Pues ayer Además Representantes del consejo De los reales Estuvo en esa Videoconferencia Con el Parlamento de Canarias Con el presidente Del Parlamento de Canarias Y además Pues los quiero felicitar No solamente a ellos Porque forman parte activa De Y son voz De los niños Y las niñas De los reales Sino en general Yo quiero felicitar Y darles Aguacate de oro Al comportamiento Que han tenido Los niños Y las niñas En toda esta pandemia En todo este confinamiento Han sido un ejemplo En cuanto a estar Encerrados Y aportarse Como digo yo Aportarse bien Yo además soy madre También de dos niños Y yo quiero felicitarlos En general En particular Al consejo Por la labor Que están haciendo Y en general A todos los niños Por su comportamiento En esta pandemia Muy bien Pues ahí queda Ese aguacate de oro Noelia Muchísimas gracias Por estar con nosotros Aquí en la tertulia Esperamos volver a verte Muy pronto por aquí ¿Te parece? Gracias Gracias a ustedes Encantado Gracias a ti Don Valentín Correa De Nueva Canaria Usted tiene Una cáscara de plátano Que ofrecer ¿Verdad? Sí Yo En este caso Es un tema Más sociológico De comportamiento De la sociedad Y de algunos aspectos Negativos de ella Yo hacía ayer Una publicación En redes sociales Denunciando Que estamos viendo En estos momentos Denunciando Pues Algunas prácticas Yo diría Que detestables Que es que Hay personas Que no sé Qué tipo De interés O satisfacción Le puede dar Con las nuevas Tecnologías Que hoy todos manejamos Que son los teléfonos móviles Pues cuando hay Una desgracia Que nos puede pasar A cualquiera Que mañana puede ser Cualquiera de nosotros O un accidente Pues No solo graban Ese tipo de Ese tipo de escenas Sino que las comparten Las difunden Y después Hay otro tipo de personas Que alegremente Se dedican A compartirlas En las redes sociales De hecho Yo personalmente Denuncié En las redes sociales Y a los administradores De las redes sociales Ese tipo de comportamientos Porque además Me parecen Detestables Inhumanos Casi de psicópata ¿No? Sí O sea Ver el drama Delante de ti Y no ser capaz Ni siquiera La curiosidad Del ser humano Puede justificar Tal acto Porque es que De verdad Que estás compartiendo Es un hecho Terriblemente Es deshumanidad Exacto O sea No hay una Más que Más que El puro morbo Y la deshumanización ¿No? Y además En uno de los comentarios De un amigo mío Psicólogo Manuel Manuel Pérez Decía que La sociedad Entrenada en el narcisismo Se aleja de los valores Comunitarios Y me quedo con esa expresión Y yo creo que Es responsabilidad de todos De los que estamos Todo el día Transitando Las redes sociales Denunciar estos hechos No podemos Como sociedad Permitirnos que esto suceda Y bueno De ahí mi cáscara de plátano Y mi denuncia pública ¿Qué pasa en esos cerebros? En esos espíritus En esas almas De hecho Fue un acontecimiento Lamentable Lamentable En el puerto de la Cruz Que seguro que todos ustedes Ya conocen Y alguien Pues yo creo que Sin empatía De ningún tipo Sin ponerse en el lugar De quienes están ahí De quien puedes verlo Familiares, amigos Pues saca un teléfono Y se dedica a grabarlo Lo comparte Y lo difunde Con complejos de influencer Que ser influencer Ser influencer Y en realidad ser periodista Estar delante de una cámara Y tal No es nada importante Es lo menos importante Del mundo Y lo que pasa Que la gente se confunde mucho Con esto Y hay demasiado ego ¿Verdad? Demasiado ego inflado Con todo esto Necesidad de protagonismo Exacto Y no es necesario Cuando uno está bien Psicológicamente Y emocionalmente No es necesaria Tanta sobre exposición A nada Muy bien, Valentín ¿Y tu aguacate de oro? Pues mi aguacate de oro Va en este caso Para el gobierno de Canarias Y en concreto Para la consejería de Hacienda Y que encabeza El vicepresidente Román Rodríguez Por lo que hablábamos antes Por haber conseguido Por haber peleado Que es una pelea histórica No es nueva Pero es verdad Que durante este tiempo Se ha tenido que insistir Con más contundencia Sobre eso Poder haber conseguido Desbloquear Con estas negociaciones Con el gobierno central Y con el reconocimiento De todo el mundo Porque al final Son los dineros Que tienen que ir Para la ciudadanía Son los dineros De los canarios De las canarias Es el dinero Que nos va a ayudar A digamos que Compensar un poco Esta situación Tan desagradable Que estoy hablando Del superávit Y bueno De ahí mi reconocimiento Al trabajo A la constancia Y bueno Aunque antes hablábamos Que era insuficiente Todavía Esas cantidades Que se han liberado Pero bueno Es un paso Después de una década De una ley Que nos tenía Acocotados Y destinada A pagar deuda Por fin Ese dinero Se revierte En los ciudadanos En los canarios En las canarias Con lo cual Los ciudadanos Hemos llegado a pensar Que a lo mejor Ese dinero Que es nuestro Se iba a secuestrar Para luego Utilizarse En el gobierno Es verdad Que es insuficiente Estamos hablando Que la comunidad autónoma Estima en torno A mil millones Para el año 20 Estos casi 400 millones Pues sí que ya Es un pequeño Balón de oxígeno Un importante Balón de oxígeno Pero sobre todo El gesto conseguido El hecho De que la La negociación Y la consistencia Y la insistencia De en este caso De los compañeros Que están en el gobierno Haya surtido El efecto deseado Y ahora Hay que seguir peleando Hay que seguir peleando Obviamente Hay que También han peleado Correcto Esto es un trabajo De todo Y es un reconocimiento También general Yo creo que eso Eso es unánime Yo creo que es una necesidad Y bueno Creo que nos alegramos Todos de esta noticia De lo conseguido Y a que seguir luchándolo Para que también Los ayuntamientos Y los cabildos Puedan tener esta ayuda Que tanto necesitan Claro Y sobre todo Teniendo en cuenta Que una vez pase Este estado de alarma Etcétera Etcétera Van a empezar A decaer los ERTE Etcétera Etcétera Vamos a encontrarnos Con algo aquí Un poco difícil Bueno Me están diciendo Que corté ya Me voy a pasar Un minutito o dos Que todavía tengo Cosas que poner Como por ejemplo La cáscara de Gracias Valentín Gracias Cáscara de plátano De Verónica Meseguer Estamos viendo ahí A miembros Del gobierno insular Estamos viendo Sí, efectivamente A Pedro Martín Y a María Franque En este caso Encina Estoy viendo ahí Repito Pedro Martín Que si se hace fotos Con Encina Eso que decía Que nosotros Nos hacíamos fotos Con Encina Pues mira Eso es un ejemplo De que se hace fotos En un evento Con un montón de mayores Con Encina Y bueno Mi cáscara de plátano Va para En este caso Para el presidente Del gobierno insular De Tenerife Pedro Martín Porque va a echar A 75 personas A la calle Y no ha sido capaz Ni de escucharlas Les ha puesto Una reunión Para la próxima semana Si es que la hacen Y yo creo que Estamos hablando De puestos de trabajo En la peor situación En el peor momento De crisis Que hemos tenido En la historia Que mínimo Un presidente Lo que tiene que Es escuchar a esa gente Por lo menos Mínimo escucharla Y no he tenido Ni la deferencia Ni de escucharla Ni de escuchar a los mayores Ni de no No saben ni lo que es El programa Encina No conocen Lo que es el programa Encina Y Ni tampoco Lo del CIDEMAT Con lo cual Mínimo De verdad Si no puedes resolver Porque no sabes O porque tu gestión X Mínimo es escuchar a la gente Y estamos hablando 75 puestos de trabajo Se dice desde el gobierno Insular Que Encina no Que va a haber algo mejor Que Encina No hay ningún programa Eso es mentira No hay ningún programa alternativo No hay nada Pero ya independientemente De eso Que ya lo hemos debatido Y que Puede estar Hay miles de opiniones Que para mi Es una muy mala gestión Y yo creo que Tienen una intención detrás El hecho de no escuchar A los trabajadores Y decirles Que te doy cita Para la próxima semana A ver cuando Creo que me decía En el comité del 25 A 75 personas Yo creo que No está bien Y un presidente Tiene que estar mínimo Para escuchar Sobre todo Todo para resolver Pero mínimo para escuchar Bueno Queda hecha Queda dada ahí Esa cáscara de plátano Y tu aguacate de oro Mi aguacate va Para todos los compañeros Sí Y para el equipo Para ti Y para el equipo De Canal 10 Porque yo creo Que demostramos Que independientemente Que tengamos Una diferente ideología Nos respetamos Es que eso De lo que se trata Efectivamente Sí Pero no todo el mundo Hace lo mismo Yo creo que este Es un claro ejemplo Y nosotros Somos aquí Al final agentes educadores Y también Tenemos que dar ejemplos Los medios forman E informan Y los políticos Y la ciudadanía en general Somos agentes educadores Entonces yo quiero agradecer Y darle aguacate de oro A todos mis compañeros A este programa En especial a Lázaro Que aunque no De mucho Le tengo que ir corriendo Le tengo muchísimo cariño Por favor pásenle el corte Este problema A Lázaro le encanta Porque este es el ejemplo De que se puede negociar Se puede hablar Se puede debatir Tener diferentes ideas Y sobre todo Muchas veces de consensuar Porque son más cosas Las que nos unen Que las que nos diferencian A ver Desde un punto de vista televisivo Para mí lo fácil Es venir aquí Y encenderles la mecha Y venga Péguense hostias Que yo no hago ningún trabajo Exacto Y no Y hay una responsabilidad Nosotros no trabajamos Son un ejemplo No trabajas para conseguir ese fin Sino que trabajas para que Si me aguacate a todos ustedes Muchas gracias Vero Sino que trabajamos Para que todos ustedes Tengan una mejor vida Dentro de nuestras posibilidades Etcétera, etcétera Y que sepamos Cuanta más verdad mejor Porque el conocimiento Siempre es el mejor arma Que pueda tener cualquier ser humano Chicos pues yo les doy Una aguacate de oro a ustedes A Lázaro también Aunque no esté Y bueno Me quedo aquí Muchas gracias Espero verlos muy pronto Jueves que viene seguro Que no sé dónde nos van A mandar Pero yo voy a acabar Este programa Con un mensajito Para quien lo tenga Para quien lo tenga que coger Nosotros contra la gordura mental Tenemos aquí una vacuna estupenda Que es la de la cultura Les dejamos con esto Que se llama Hater De Antonia San Juan Acabamos así Esta edición número 27 De la tertulia de Canal 10 Hasta el jueves que viene Hasta el jueves que viene Soy una Hater Hater No me miro al espejo Y es por eso que me meto Con la gente Hater 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 Y proyecto mis defectos En el resto Porque soy una Hater 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 No me miro al espejo Y es por eso que me meto Con la gente Hater 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 Y proyecto mis defectos En el resto Porque soy una Hater Todo el que discrepe y no opine como yo es subnormal Tengo claro que lo que yo diga es la única verdad Mi vida solo tiene sentido si me meto en otra ajena Pues la mía es tan triste y vacía que estas cosas me la llenan Pongo a parir cualquier detalle que haya en una red social Y si estoy de acuerdo me da igual, finjo que me parece mal No me importa ser incongruente o caer en contradicciones Porque aquí mi único objetivo es tocar bien los botones Hater, 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 hater No me miro al espejo y es por eso que me meto con la gente Hater, hater, hater Y proyecto mis defectos en el resto Guarra, sucia, golfa, puta, zorra, malnacida Y aunque no te conozcas te voy a joder la vida Vete a la mierda, asquerosa, adiós Chao, chao, click, enviar Ah, que gusto me he quedado Hater, 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 hater No me miro al espejo y es por eso que me meto con la gente Hater, 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 hater Y proyecto mis defectos en el resto porque soy una... Amargada Arregregle Gracias.